¿Qué es lo más importante que los movimientos sociales han sido en toda la historia los que cambian la sociedad? Yo creo que lo más importante es que los movimientos sociales siempre han sido, en toda la historia, los que cambian la sociedad. Luego, la política, los partidos entran en las instituciones, a veces contra, a veces a favor de los movimientos, pero los agentes de cambio, lo que realmente cambia el mundo, son los movimientos sociales. Y los movimientos sociales son siempre movimientos emocionales, empiezan siempre en la historia. Y al mismo tiempo son movimientos que se basan en la comunicación entre las personas, que a partir de una reacción espontánea se ponen en contacto, piensan juntos, actúan juntos, se organizan juntos. ¿Qué es lo que fundamentalmente cambia en estos movimientos? Es realmente la tecnología de comunicación en red. No es la tecnología la que determina los movimientos. Los movimientos surgen, como siempre, del sentimiento de injusticia, sentimiento de lucha contra la desigualdad, contra la pobreza, contra la opresión, contra la explotación. Eso siempre ha sido así en la historia. Lo que es diferente ahora, es que para luchar contra esas causas del mal humano, había que organizarse con organizaciones formales, con líderes, con programas, y entonces dentro del movimiento se volvía a reproducir la estructura de dominación que había en la sociedad. Y al mismo tiempo era fácil reprimir al movimiento. Se toman los líderes y se acaba el movimiento. Lo que es nuevo es que Internet y las redes móviles, Internet sobre plataforma móvil fundamentalmente, permiten a las personas organizarse concretamente, pero no de forma permanente, sino en redes que surgen de ese proceso de indignación y de voluntad de lucha. Y no hay líderes porque no hacen falta, porque el movimiento se va ajustando, las personas se van debatiendo, se van organizando, un día uno es líder en una acción, otro día es otro. Por tanto, la red se convierte en el sujeto colectivo de movilización y el sujeto colectivo de liderazgo. Esto no es una utopía, esto es lo que está pasando, todos los movimientos que yo he observado en los últimos 3-4 años, y ha pasado, estamos hablando en estos momentos, en junio del 2013, y hace una semana empezó otro movimiento en Turquía, que también es distinto en términos de contenidos, pero que es la misma forma, es el mismo patrón, lo hemos visto en Islandia, en los países árabes, en Europa, en España en particular, en Estados Unidos, en América Latina, en China, aunque la gente no lo sepa, pero también hay movimientos en China, y en Rusia, ahora en Turquía. Entonces, estamos ante una nueva forma de movimientos sociales, que se caracterizan por ser capaces de autoorganizarse, automovilizarse y autoliderarse, sin pedir permiso a ningún partido, a ningún líder, porque disponen de una capacidad tecnológica, comunicativa, que nunca ha sido en la historia, y porque las emociones se difunden instantáneamente a través de la viralidad. La viralidad es fundamental en Internet, el hecho de que cualquier imagen, cualquier palabra, cualquier hecho que ocurra, se difunde globalmente, permite que todos estos movimientos sean locales y globales a la vez. El gran debate teórico, ¿es lo local o es lo global? Es las dos cosas. Lo local es donde vive la gente y donde siente la gente. Lo global es donde está el poder. Por tanto, hay que luchar globalmente, no solo localmente. Internet permite ser local y global a la vez, y organizarse y movilizarse sin necesidad de liderazgo. Esto es totalmente nuevo en la historia. Ese el poder donde está Israel es la sociedad.